¿De verdad ustedes? Claro, sí. ¿De los que se ven siempre, se llaman siempre o qué? No, que nos vemos poco y a pesar de eso, siempre, lo que decía, tenemos la misma confianza, sabemos que nos podemos contar cualquier secreto. Ella me puede contar cualquier cosa que yo de mí iba a morir. Lo puedo contar igualmente ahora. Te lo pido, no sé de qué estás hablando. No, 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 yo ya, ¿de qué tema está? Tirá el tema y yo te digo, a ver. No, 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 estamos hablando de vos. Estamos hablando de vos acá. No, no se te entiende, háblalo. No puedo, dije, prometí a esta señora que yo no le voy a preguntar más sobre eso. Ah, este, bueno, yo igualmente yo te quiero soltera. ¿Ah, sí? Por un tiempo te quiero soltera, sí, 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 te quiero soltera, te quiero que este... Pero aprobamos al que se diga. Que disfrute de la soltería, decís. Ah, no aprobamos al suyo dicho que se había dicho. No, 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 yo con las dudas en un mensaje se lo dije. No, yo no quiero que agarren prensa de ella, ¿viste? A mí me da como cosa, ¿viste? No, no es así. ¿No? No, no. Ah, ¿viste? Está aclarante. No, no, mirá, viste que a la gente le gusta saber con nombre y apellido. No, yo si ella es feliz, a ver, la voy a acompañar hasta el infierno, pero en realidad lo que a veces digo es que nosotros somos personas expuestas y que algunos se aprovechan de eso. Me da miedo, ¿viste? Porque me ha pasado a mí, entonces no quiero que le pase a ella. Para no dar ningún tipo de... Porque Nicole va a ser Nicole siempre. Claro, pero para no dar ningún tipo de locuraciones ni nada más. Estamos hablando de la relación que se dijo que tenías vos con Facundo Moyano. Vos le dijiste que no se lo aprobabas, no te gusta que la gente abuse de la prensa de esta manera, pero a lo mejor no se trata. Yo te voy a contar una intimidad de Facundo Moyano. Lo tuve en un programa con él, en un poco menos. Lo llevaste a tabú. No, no, nos discutimos un poco por intercambio de palabras. Ah, estuve en PH. En PH. Y cuando voy al corte, el señor estaba muy interesado en saber si yo había tenido algo realmente con vos. Y yo le dije, un caballero no dice lo que hace en su intimidad, pero la amo a Nicole. Y después cuando sale todo esto, me cayó la ficha. ¿Por qué me preguntó eso? Andaba ahí dando vueltas. Ya andaba el señor atrevido este. Entre ustedes... Nunca lo vamos a decir nosotros. No. No nada. Ni un caballero ni una dama cuenta de las cosas. Claro. No, 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 no. No, no, no.